Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, agradecida, bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde el Estado de México. En México te saluda Tere Jasso, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mardalia Guayman desde Los Ángeles, California. Muy feliz y agradecida de estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar. Muchas gracias mi queridísima Mardy, gracias Tere Bella, conectadas en este instante santo. Continuamos con el capítulo 17, el perdón y la relación santa. Hoy toca el capítulo 17.6 que dice ¿Cómo fijar la meta? Vamos a ver qué nos habían enseñado de la meta, pues hoy vamos a aprender. Voy a leer el párrafo 1 que dice, la aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple, aunque inequívoca. De hecho, para poder ser simple, tiene que ser inequívoca. Lo simple es sólo lo que se entiende fácilmente y para ello es evidente que debe ser claro. El objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco general, pero él te ayudará a hacerlo específico porque la aplicación práctica es específica. El Espíritu Santo provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación, pero recuerda que aún no te has dado cuenta de que su aplicación es universal. A estas alturas, por lo tanto, es esencial utilizarlas en toda situación separadamente hasta que puedas ver más allá de cada situación de manera más segura y con un entendimiento mucho más amplio del que ahora posee. Tal cual. Mi queridísima Marty Bella, cuéntanos por favor. Sí, claro. ¿Cómo fijar la paz? Es tan sencillo y es tan fácil, pero a nosotros nos gusta complicarlo, a nosotros nos gusta ponerlo de otra manera, ¿no? Y realmente el objetivo aquí es la paz. Entonces, en las relaciones, en las relaciones, es la verdad. En las relaciones es saber que es la verdad. Y la verdad es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la paz. Y es el ser feliz. O el hacer feliz. En las relaciones es el hacer feliz. Yo voy a hacer eso como un verbo. Lo voy a convertir en el verbo de practicar la felicidad para mí y para los demás. Entonces, yo como hijo de Dios inmutable, eternamente y amado, voy a ver a mi hermano o a esa persona que yo hice la relación salta como es en su realidad, así como el hijo de Dios. Y voy a tener el juicio que tiene el Espíritu Santo, que es el ser inocente. Pero a nosotros nos gusta hacernos tantas cosas, pero en realidad, cuando tenemos una comprensión, nos damos cuenta que realmente lo que buscamos y lo que hemos buscado todo el tiempo es la paz. Por ejemplo, cuando queremos una casa, pensamos que queremos la casa, pero realmente lo que queremos es paz, sentirnos en paz en una casa mejor, más grande, más cómoda. Pero en realidad, al final, queremos la paz. Cuando queremos que se resuelvan los problemas matrimoniales, por ejemplo, que el marido se va, primero pensamos que queremos que regrese, pero realmente no, lo que queremos es la paz. Porque dices, ok, ¿y qué pasaría si regreses? No, pues estaría feliz, estaría contenta. Ok, ¿qué pasaría si estarías feliz y contenta? No, pues estaría en paz. ¿Qué es? O sea, siempre que tú lo desarrollas, si lo desmanejas, al final es el mismo objetivo, es la paz. Ok, cuando tengo un problema económico, tengo un problema económico, ¿qué pasaría si lo pagaras? ¿Qué pasaría si ese problema económico se desapareces? Ah, pues me sentiría muy bien. Ok, ¿y cómo te sentirías muy bien? No, pues me estaría feliz. Ah, ¿y cómo te estarías sentir feliz? ¿Hacer feliz? Ah, pues me sentiría en paz. Ok, al final, siempre termina con ese objetivo de que lo que es, es la paz. Entonces, fijar la meta. ¿Qué es lo que queremos? La paz. Esa es una realidad. Demos la vuelta que le demos. La paz es lo que siempre queremos. Entonces, darle valor a eso es lo importante. Y eso es lo que es el valor de Dios. Dale el valor. Danos a dar cuenta que siempre los valores van a ser los que Dios vamos a llegar. Por más que le demos vuelta, siempre vamos a querer la paz y la felicidad. Y la única llave que abre eso es el perdón. El perdón es el único que nos lleva a la felicidad y a la paz. ¿Y quién nos ayuda a hacer el perdón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que tomamos de la mano y nosotros podemos llevarlo. Nosotros, nuestro único papel es ser ese canal y ver la situación, mirar la situación y entregarlo. Entonces, el valor, eso sería ver la verdad y los objetivos. Bueno, ese sería mi comentario para el momento. Gracias. Muy bonito. Gracias, Margie. Vea, me hiciste recordar a un maestro. Y esa es la pregunta que deberíamos de hacernos todos los días. ¿Cuál es mi propósito el día de hoy? Así como, pues, nos levantamos y tenemos un objetivo, un propósito, un objetivo de cocinar, por ejemplo. Hoy me toca cocinar un estopado de lengua. Ok, entonces, si tu propósito y tu objetivo es esa, para que logres esa meta, ¿qué tienes que hacer? Buscar los recetarios, buscar a los máximos que saben cocinar y estar enfocada en eso. Entonces, es así como voy a lograr ese objetivo, esa meta. Y acá te invita a eso. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Y de verdad, cuando tú tienes clarito tu objetivo y tu propósito, te vas a enfocar en ello. ¿No? Y de pronto sales y encuentras el tráfico, ¿qué vas a decir? Eni, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? La paz, ok, ¿qué tienes que hacer en este tráfico? Entonces, ¿no? No sé, puedes buscar estrategias para que en ese momento estés donde? En tu paz. Y de pronto llegan los grandes maestros. Un momento, Jenny, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo el día de hoy? La paz, ok. Y siempre, constantemente estamos en eso. Somos paz, somos amor. Entonces, como decía mi madre, ¿no? Mi madre me decía, tú pareces una gallina sin cabeza, estás caminando sin rumbo, ¿no? Pues ahora ya tenemos cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito, nuestro caminar, nuestro rumbo. Ya no caminemos como la gallina sin cabeza. Cuando tú le cortas la cabeza a la gallina, pues estás dando, ¿no? Ahora ya sabemos cuál es nuestro objetivo, nuestra meta. Mi prioridad es la paz. Mi prioridad es la paz. ¡Qué rico! ¡Qué rico es el día de hoy! Gracias, Marti. Bella. Tena hermosa. Cuéntanos de tu experiencia. A mí me encantó esta, cómo fijar la meta de entregar tus relaciones santas, perdón, tus relaciones especiales a santificar. Pues sí, cuando estamos tan abrumados, como que de repente decimos, yo ya no quiero sentir esto. Oye, ¿cuál es la meta? No sentir esto. Pero, ¿qué quieres sentir? Esto no. Sí, pero, ¿qué esperas? Yo ya no quiero estar angustiada, preocupada, pero no tengo, tengo solo claro lo que no quiero. Pero no tengo claro lo que quiero. Y es ahí donde, donde esta lección, como nos dijo Marti, nos dice, a ver, si tú ya no quieres sufrir, si tú ya no quieres estar angustiado, entonces lo que estás buscando, y acuérdense, si todo eso es falso, todo eso, todas son cosas falsas, entonces, ¿qué es lo que quieres? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La armonía, la tranquilidad, la felicidad, la paz, la liberación, la libertad, la sabiduría, la claridad. Entonces, para llegar a todo eso, finalmente todo eso, ¿qué te va a dar? Paz. Entonces, cuando vayan a entregar una relación especial, Dios, muéstrame la paz en esto, que yo esté en paz con esta relación, eso es lo que quiero. Y que suceda lo que tenga que suceder. Confiemos en que cada personaje, a partir de que el Espíritu Santo llega a santificar la relación, cada personaje de esa historia que no nos gusta, que estamos viviendo, va a ir agarrando su lugar, va a ir tomando el camino, y va a hacer lo que tenga que ser. Si se tiene que ir, se irá, si tiene que cambiar, se irá, pero aquí lo importante no va a ser lo que pase con él, no va a ser lo que pase con la situación, lo importante es que tú vas a estar en paz. Sea lo que resulte, tú vas a lograr tu objetivo, el de vivir en la verdad, el de alcanzar con esa verdad la paz, tu paz. Entonces, a mí me encantó, porque cuando lo puse a leer, dije, sí, es cierto. Yo cuando llegué al curso de milagros, yo decía, ya no quiero vivir esto, ya no quiero verlo así, no me quiero sentir así, pero no sabía qué quería, y quería eso, paz, paz por favor, con lo que sea que resultara. O sea, entonces, pues no hay mucho que decir más, simplemente es confía, entrega, ahorita ya les dimos la fórmula, qué es lo que tengo que buscar, la verdad, y que la voy a ver y la voy a sentir representada como en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere, gracias Mardi, gracias a cada uno de ustedes por estar en este instante santo, gracias vida, definitivamente hoy nos vamos a enfocar en ello, donde pones tu mirada, ahí está el resultado, donde pones tu atención, donde enfocas, ahí está el resultado. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la paz que somos, sabiendo para qué estamos aquí. Muy bien, vamos a cerrar este espacio santo, mi querida Mardi, bella, tus palabras de cierre, por favor. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Tere, muchas gracias, Tere, gracias. Bueno, como siempre es, cuando yo me encuentro en una situación difícil, también una manera de pedir la paz, y decir, Padre, quiero ver la verdad en esto, porque no la puedo ver, tú que sabes, déjame verla. Y entonces ahí va a llegar el momento en que vamos a ver la verdad y vamos a llegar en la paz. Porque aquí nos dicen en el curso que si nosotros de verdad deseamos con todo nuestro corazón la paz, van a surgir cosas maravillosas. Entonces, no se imaginan lo que es tan bonito el entregarte y el decir, solo quiero mi paz. Porque entonces en estos momentos, lo estamos practicando, va a llegar el momento en que vamos a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo dentro de ti nos habla. Y no piensan que van a hablar una voz, sino es un sentir, es un saber que el Espíritu Santo está y se puede comunicar con nosotros en cada instante. Entonces, eso es lo bonito de dejar que el Espíritu Santo se muera y de que nuestro único propósito sea la paz. Y esa paz, como vuelvo a repetir, es como una onda ordenadora, va a ordenar todo. Entonces, démonos ese instante para poder sentir lo que es la paz, un silencio, un encontrarnos siempre con Dios, con su comunicación, con el Espíritu Santo. Gracias, las amo. Gracias, Marti, bella. Gracias, de verdad. Cuando tú estás en paz, haces que también esas personas que están a tu alrededor llevan esa forma de ser. Bueno, tú estás en paz, como que calmas esas aguas, ¿no? Que están ahí llenos, turbulentas. Tú llegas y empieza a calmarse esas aguas. Eso también es nuestra visión. Extender esa paz que está dentro de ti a las personas de tu alrededor. Realmente es un regalo. Gracias, Marti, bella. Pere, tus palabras de cierre. A mí me gustaría leer el párrafo 4, un pedacito. Dice, el valor de decidir de antemano lo que quieres que ocurra, es simplemente que ello te permite percibir la situación como un medio para hacer que tu objetivo se logre. Haces, por lo tanto, todo lo posible para pasar por alto lo que interfiere en su logro y te concentras solo en lo que te ayuda a conseguirlo. O sea, tú ya lo entregaste, tú ya empezaste a recibir la percepción correcta, la verdad, defiéndela, defiéndela de tu ego, defiéndela de tus miedos, defiéndela de ti mismo. Y céntrate en, a ver, ¿cuál era mi objetivo con esto? La paz. Ver la verdad y tener paz. Entonces, ya está, ya está, lo dejo de lado y me concentro en mi objetivo. Y cuando nosotros tenemos el objetivo claro, llegamos a la meta. No hay más. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana. Muchas gracias, Pere. Gracias, Marti. Así es, eso es nuestro objetivo el día de hoy, nuestra meta. Y cada día es un instante, cada día es un simplemente el presente. Así es que solo por hoy y solo por hoy vive desde el amor, desde la paz que tú eres. Muchas gracias, gracias, gracias. Que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz. Y sonríe para todos que la vida es bella, bella, bella. Sí, mañana continuamos con el capítulo 17, 17.7, que es la invocación a la fe. Recuerda, la invocación a la fe nos toca el día de mañana. Continuamos, por favor, te espero ocho en punto de la mañana. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Gracias, gracias, te amo.